¿No tenés otra ropa? ¿Por qué estoy mal? No podés estar vestido así. Para salir en la tele tenés que cambiar. Pero a mí me gusta ser auténtico. En la tele es todo fantasía. Nada es lo que parece. Me avisan que tenemos un móvil en vivo. Con los expertos en la última moda. ¡Adelante! No tenés otra ropa, Pepe. ¿Por qué? Estoy mal. Para salir en la tele tendrías que cambiarte. No seas malo, mijo. Parezco un dandy. Estamos en la época de los cambios. Pepe, vamos, Pepe. No me cambio nada. No sé si me entendés. A mí me gusta ser auténtico. Con eso yo tengo muchísima experiencia. A veces en el acierto, otras veces en el error. Pero siempre manteniendo la prudencia y la tolerancia. Muy pronto, la realidad superará la ficción.